Bien, en este canal me ha llegado el uso mío, marca 80, el cual no tiene agua, y entro para mí único, con la pantalla S-Protect, precisamente ahora mismo lo acabo de poner, esa es la falla que tiene, vamos a verificar el modelo, el modelo es CM4350, vamos a proceder a decir, desarmar el Power Supply, para entonces identificar el componente variado, y así darle solución a esta falla. Según puedo ver mi gente, esa fuente tiene tal logo, parece, no sé, como que en el hogar, porque eso es lobo, eso es tierra, eso. Bueno, pues de todas formas, vamos a ver cómo le damos solución a esta falla. Muy bien mi gente, vamos a proceder a prender la fuente, para así ver qué está pasando, con los voltajes, a ver si falta algún voltaje, por lo cual el radio se está protegiendo, y no da sonido. Si bien nos fijamos en el circuito impreso, aquí podemos identificar los puntos de señales. que la pata 5, es la pata de control, es decir, la pata donde entra la señal, donde hace que el apago el arranque. Entonces vamos a proceder, con mi fuente de laboratorio, a meterle el voltaje por la cual debe encender, que es 3.2 voltes, 3.2. Esta es mi fuente de laboratorio, la cual yo he creado, con una caja power. Ahí yo regulo el voltaje, y puedo inyectarlo a la tarjeta, a ver qué tipo de voltaje está faltando, con la cual me da la falla. Muy bien mi gente del canal, vamos a proceder a hacer las mediciones, a ver qué tipo de voltaje me falta. Empezamos con la pata número 1, vemos que tenemos 16 voltios. Pata número 2, tenemos 21 voltios. Pata número 3, 22 voltios. Pata 4, es tierra. Pata 5, ese es el pulso, donde debemos meter otro punto de voltaje, para que la fuente prenda. La fuente ahí, tiene el stand-by. Pata número 6. Debemos tener ahí, 12 voltios. No hay nada. Es decir mi gente, que no tenemos voltaje en la pata número 6. Ahora bien, vamos a encender la fuente, a ver qué pasa. Bien mi gente, encendimos la fuente, inyectando de 3.3 voltios a la pata número 5, y la número 6, el cual debe de medirnos 12 voltios, notando 7. Es decir, que hay un cortocircuito en la salida de ese voltaje, el cual debe ser de 12. Esa es la causa de la falla. Vamos a proceder a reemplazarle ese regulador, que viene siendo este de 4 pin, que es el de los 12 voltios. A ver si le damos solución. Muy bien mi gente, ya está estabilizado el radio. Tuve que reemplazarle el IC931, el cual corresponde al regulador de 12 voltios. El cual estaba emitiendo solo 7 voltios, y no permitía que el sistema por lo menos arrancara con el sonido, sino que ponía ese protección. Ya está estabilizado. Ya está estabilizado. Este es el nuevo video de Electrónica Mario Tutoriales. Les invito a subir a mi canal, darle like y activar la campanita, para que les lleguen mis videos. Gracias por ver el video.